Estamos acá reunidos cumpliendo un mandato de la Presidenta, de nuestra Jefa Política, en relación a que esta etapa requiere de todos nosotros que estemos unidos y organizados, y este es un buen ejemplo de esa línea de trabajo. Varias agrupaciones que habían nacido al calor de la lucha contra las políticas neoliberales y que por lo tanto eran pequeños grupos que habían resistido y que habían luego continuado en la Ciudad de Buenos Aires, trabajando políticamente en el territorio y en distintos barrios, deciden confluir, deciden unirse, deciden organizarse para defender las políticas, para seguir avanzando, para fortalecer la fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, acompañando el proyecto político que lidera Cristina Fernández de Kirchner, pero que en el territorio y en la Ciudad de Buenos Aires tiene los problemas específicos que surgen de un gobierno que no termina de hacerse cargo de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, que deriva responsabilidades, que manifiesta permanentemente no tener que ver con los verdaderos problemas que sufren los que viven en Buenos Aires. Y creemos que hoy el Frente para la Victoria ha ido acumulando un trabajo, una presencia que creemos que tiene que seguir fortaleciéndose para sumar a Buenos Aires al proyecto nacional y popular. La agrupación nuestra es una agrupación que tiene trabajo territorial con inserción en los sectores medios. Nosotros venimos trabajando mucho el tema de la batalla cultural, creemos que es muy importante para poder desarrollar el proyecto que arrancó con Néstor y hoy encabeza Cristina. Nos parece muy importante interpelar a los sectores medios en términos de las políticas públicas que estamos llevando adelante. Este es el resultado, digamos, de un trabajo que venimos teniendo, cuatro agrupaciones, que nos juntamos alrededor de la precandidatura de Carlos Tomada cuando fue precandidato a jefe de gobierno y elaboramos todo un proceso de trabajo que, al llamado o mandato, mejor dicho, de la presidenta de toda la militancia, el Unidos Organizado, decidimos rápidamente hacer esta fusión de agrupaciones convocar a otras como para participar de este proceso nuevo que se está dando en la Argentina, que tiene que ver con la profundización de las políticas del gobierno desde 2003.